El plan anual de inversiones enfocó el sesenta y cinco por ciento de todo el monto asignado para el gabinete social en el año dos mil veinte. El Ministerio de Inclusión Económica y Social incrementará la cobertura y calidad de los servicios a la misión Mis Mejores Años, entre otras cosas, cuyo valor ascenderá a los cuarenta y tres millones de dólares. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora vamos a hablar de inversión social del gobierno a propósito de que la asamblea ahora mismo está tramitando eh la proforma presupuestaria que remitió el ejecutivo para el año dos mil veinte. Está ahora mismo con nosotros el abogado Iván Granda, ministro de bienestar social, a quien le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios, señor ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar acá y poder dirigirme a la ciudadanía de Quito. Muchas gracias. Cuéntanos qué es o cuánto es lo presupuestado en materia social para el dos mil veinte. Mucho se ha dicho sobre la proforma presupuestaria vinculada al tema social. Nosotros podemos garantizar que el presidente de la república tiene ciertamente un compromiso con el sector social. En el dos mil diecinueve tuvimos un presupuesto de mil ciento veintinueve millones de dólares. En el dos mil veinte tendremos un presupuesto de mil cuatrocientos treinta y dos millones, es decir, trescientos dos millones de dólares más para atención a las personas sujetas a protección social. Por ejemplo, en cuanto a la ampliación de cobertura, en el caso de adultos mayores, en el dos mil diecinueve, atendimos a noventa mil ochocientas cuarenta y seis personas adultas mayores. Uno dirá, a veces las cifras son frías. Y yo lo que digo es, cada número, para nosotros, cada usuario, es supremamente importante, porque es la atención a aquellas personas que le dieron la vida y le dieron la vida de trabajo al país. Y es así como del dos mil diecinueve vamos a pasar a con noventa mil personas a dos mil veinte ciento veinte mil personas, es decir, treinta personas, treinta mil personas más adultas mayores en un proceso de atención integral a través del del programa Misión Mis Mejores Años, que son parte del proyecto emblemático del presidente Plan Toda Una Vida. ¿Por qué crece el número, señor ministro? ¿Porque no pudieron atender en el dos mil diecinueve a treinta mil adultos mayores? No. ¿Por qué? No, porque hemos ido registrando la política de la misión Mis Mejores Años, es una política que estuvo establecida a a mediados de el presente año, y lo que se ha establecido es un proceso de registrar socialmente a aquellas personas adultas mayores que requieren atención. Hay una suerte de censo. Sí, efectivamente, es cómo vamos estableciendo procesos de articulación en territorio para establecer que adultos mayores tienen y son sujetos de protección social. Y esto implica no solo un un tema económico, implica un tema de acceso al arte, a la cultura, al teatro, a la posibilidad de hacer música, a que sus actividades estén encaminadas a su bienestar. Estas personas a las que se va a acceder están registradas y ustedes están cumpliendo con el cien por ciento de las personas que han accedido a este registro. Sí, y siempre se está actualizando en función de que los adultos mayores son considerados desde una edad, sesenta y cinco años, entonces, cada vez que tenemos esta vinculación, nosotros vamos incluyendo a las personas. Lo que quiero manifestar a través de esto es que los ciudadanos que nos escuchan, el gobierno tiene una vocación de servicio y de atención social a las personas más necesitadas, y en este caso a los adultos mayores. Por eso es que la cobertura, a pesar de la situación económica del país, de la situación crítica que que vivimos, no se ha establecido una disminución en la inversión social. Muchos gobiernos anteriores decían el gasto social, nosotros decíamos la inversión social, porque es generar procesos en los cuales atendemos de forma personalizada a cada individuo desde su inclusive cosmovisión. Una cosa es un adulto mayor de Guayaquil, otra cosa es un adulto mayor del centro sierra del país, otro de Loja. Entonces, eso embarga y lo hacemos además a través de convenios con los gobiernos de cercanía. Tenemos un acuerdo importante con las prefecturas y sobre todo con el AME y con los municipios del país para establecer un proceso de acompañamiento que cumpla con medidas técnicas de atención integral a los adultos mayores. Cuéntenos un poco más de este proceso porque entendemos que los adultos mayores que más más ayuda gubernamental necesitan seguramente están en las áreas rurales, no quiero decir que no hay adultos mayores en las ciudades grandes o pequeñas, pero el número mayor estará seguramente en el sector rural y estarán totalmente dispersos. ¿Cómo hacen ustedes para brindarle una atención integral que es lo que busca esta misión Mis Mejores Años a estos adultos mayores? Como todos conocen y ustedes estuvieron en mi paso por la Secretaría de Anticorrupción, el presidente me pidió que establezca y que pase al Ministerio de Inclusión Económica y Social desde esa perspectiva, que tengamos que territorializar la política social en donde tengamos más contacto con los ciudadanos que a lo largo y ancho del país, que recorramos los territorios. Por ejemplo, el fin de semana en Tigua tuvimos seis personas que no estaban dentro del bono de desarrollo humano. Nos dimos cuenta y generamos una alerta y en este momento están ingresadas al bono de desarrollo humano. Siete personas recibieron atención en créditos de desarrollo humano, que significa crédito para un emprendimiento y un proceso productivo. Eso le iba a preguntar justamente, ministro, que la política social no se basa únicamente en eso, en un bono a a las personas que que más lo necesitan, sino principalmente en su inserción en el sector productivo, porque es la única forma en la que salgan de la pobreza. ¿Qué planes, de qué forma están trabajando ustedes en relación a eso específicamente? Muy interesante su pregunta. Yo creo que eso es lo que el desafío del próximo año. Por ejemplo, lo que hemos planteado es un trabajo articulado con el Instituto de Economía Popular y Solidaria para armar proyectos asociativos y colectivos. Por ejemplo, para que la ciudadanía comprenda de lo que estamos hablando, en Taday, provincia del Cañar, encontramos mujeres que tienen un emprendimiento con plantas nativas y que producen shampoo y trabaja en un proceso asociativo cerca de treinta y cinco mujeres jefas de hogar. Claro, no tienen registro sanitario. El IEPS establece un proceso de apoyar desde la perspectiva financiera, modelo económico, modelo comercial, registro sanitario, une los esfuerzos y les permite entrar en el mercado. ¿En dónde? Cuando se tenga el registro sanitario, porque lo recién lo estamos haciendo, ellos podrán entrar al supermaxi, al coral centro, a centros de venta de productos masivos, porque la ley de economía popular y solidaria habla que hasta el diecisiete por ciento de productos de empercha tienen que ser de procesos colaborativos. De igual forma, a través de estos procesos, lo que hacemos es plantear ejemplos exitosos como el hecho de que sean estén vinculadas a ferias inclusivas, rompiendo con los procesos de intermediación. Esto por un lado. Los productores venden directamente. Directamente. Esto por un lado, esto es básicamente la inserción del proyecto de vida económico que es lo que yo estoy tratando de resolver a través del IEPS que depende además de eso, de el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Gobierno Nacional. De igual forma, tenemos la Secretaría de Juventudes, lo 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 preside Elías Tenorio, de forma muy activa, él mañana a las nueve y media de la mañana va a mostrar mil proyectos de jóvenes desde el proceso productivo y y desde. Con emprendimientos. De emprendimiento. Y ahí hay que dar la vuelta a también el sector privado a través de coworking, a través de procesos de personas que han ya no están en los umbrales de protección, pobreza y pobreza extrema, son ya no están con con el bono porque ya no lo necesitan y tienen la posibilidad de acceso a Ban Ecuador a través de crédito barato. O si no, le damos otra opción, que es lo que estamos armando para el próximo año, es que estas personas puedan tener un proceso de especialización en institutos como en el en el en el FECAP y puedan ser vinculados al mercado laboral. ¿Cómo? A través de políticas de acción afirmativa. Ejemplo, el 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 Estado contrata muchísimo bienes, servicios, si es que usted pone una acción afirmativa y dice, las personas que están en esta bolsa de empleo, que han salido de la pobreza o de la pobreza extrema, podrán ustedes contar con estas personas que han sido apoyadas o han sido formadas por el FECAP y puede usted con ellos contar para sus procesos de contratación y tendrán una puntuación mayor. De esta forma se están apoyando en el en el sector empresarial. También. Entonces, es completo. El sector productivo mucho invierte en la capacitación de funcionarios o de o de o de o de empleados privados. Así es. Bodega, seguridad, etcétera. Mirando los perfiles, lo que uno puede hacer es un proceso de colocación en convenio con el sector privado. Yo creo que se acabó el tiempo de que excluyamos o rompamos con el sector privado. El presidente Moreno ha cambiado esa dinámica. Aquí todos hacemos el Ecuador. Todos tenemos que generar acciones que tengan como una 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 política manifiesta de que todos tenemos que remar hacia tener menos pobres en el país. Ojalá que tengamos menos bonos, porque eso significará que tenemos menos pobres. Sin embargo, hay críticos, dicen, no, es que la gente no le enseñas a pescar. Yo cambio el criterio porque hay que entregar lo que corresponde al piso social o que corresponde a las mínimas condiciones para que la persona pueda desarrollar su proyecto de vida y es dar el pan para enseñar a hacer el pan. Hablemos del bono de desarrollo humano, señor ministro, cuéntenos cuántas personas están actualmente percibiendo el bono, cuánto le significa al estado eso, y fundamentalmente lo que queremos conocer es si hay movilidad, quiero decir, qué porcentaje de personas que perciben el bono durante uno o dos años dejan de hacerlo porque ya pueden valerse por sí mismos. Bueno, el bono de desarrollo humano, tenemos siete tipos de bono. El bono de desarrollo humano tiene cuatrocientos dieciocho mil usuarios, ciento cuarenta y siete millones de dólares que han sido invertidos hasta ahora, el planificado doscientos dieciocho hasta fin de año. El bono de desarrollo humano, pensión adulto mayor para personas adultas mayores, que estábamos hablando hace un ratito, son ochenta y tres mil ochocientas cuarenta y siete personas, la pensión mis mejores años, doscientos setenta y siete mil doscientos noventa y cuatro personas, las personas con discapacidad, que superan el setenta y cinco por ciento, son setenta y cinco por ciento de discapacidad. Sí, perdón, son veintiséis mil cero siete, ellos nunca van a dejar el bono. Ellas son. Siempre lo van a necesitar. Sí, sí, sí. Igual que adultos mayores en situación de pobreza, extrema pobreza, es muy complicado. Pero por eso es que nosotros tenemos que dar un piso mínimo y y lo que estamos buscando es más bien establecer un umbral que sea adecuado. Presidente me ha ordenado el día, la semana pasada, por ejemplo, existía un acuerdo ministerial que establecía que aquel que tiene una casa por parte del Midubi, ya no puede tener el bono. Entonces, nosotros hemos entendido la 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 pobreza desde la perspectiva multicausal, y el presidente nos decía, esto no está bien, porque no es el hecho de que tenga una casa puede dejar de tener bono. Entonces, la medición, la métrica, los umbrales tienen que mejorar. En cuanto a la segunda pregunta. ¿Y cuál es la métrica entonces? Es que eso es lo que se está evaluando. ¿Cuál debería ser? Sí. Porque le sacan del bono si tiene una cuenta bancaria, le sacan del bono si tiene línea telefónica. Si trabajan, por ejemplo, en el sector público, si tiene aportaciones en el IES. Si tiene aportaciones en el IES, por supuesto. Todo eso estamos haciendo nosotros un mecanismo mucho más adecuado de de que no sea tan blanco y negro. Y eso nos permite el territorio. Esa acción social de territorializar la política social. Ayer estuve en Cañar, en 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 Taday, en Pindilig. El día martes estuve en Milagro, Durán, y el lunes próximo estaré en Naranjal, hemos estado varias veces en Guayaquil, hemos estado el fin de semana en Cañar también, varias brigadas solidarias en Cotopaxi, justamente viendo qué pasa en la realidad de la gente, qué es lo que el presidente nos ha pedido. Una política vinculada al territorio. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí es donde estamos estableciendo los correctivos que siempre son perfectibles. Yo creo que la ministra anterior, Benítez Cordero, hizo un gran trabajo. No no me puedo quejar. Creo que ha establecido íconos en la política social. Sin embargo, el modelo es buscar tener una acción territorial que nos permita corregir ciertos errores. Uno de ellos, por ejemplo, y me veía en 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 Coavisa, me preguntaban sobre el el bono de femicidio. Para el bono de femicidio se necesita la sentencia ejecutoria. Pero lo han disminuido. Claro. ¿Por qué? Porque se necesita una sentencia ejecutoria ¿Para qué? Para atender a los niños que quedan de esa persona que ha que ha sido dado a la que ha sido dada muerte por situación de su género. Entonces, decíamos una sentencia ejecutoriada es muy largo. Es depender del sistema de justicia que a veces se atrasan, que a veces termina siendo una celeridad mínima y terminamos no dando un derecho a aquellas personas. ¿Qué estamos planteando? Directamente se inicia una indagación previa y el sujeto de protección que es ese niño en orfandad es protegido por el estado. ¿Ante cuál? ¿Ante qué circunstancia? Ante el que tiene tenga su tenencia. Simplificamos los trámites. Esas son las condiciones y las acciones que hemos podido rearmar o ejecutar en este mes de de gestión en donde el presidente ha tenido la confianza de encargarme el cargo de de ministro de inclusión económica. Quedó pendiente la respuesta respecto de la movilidad de las personas que perciben el bono, señor ministro. ¿Cuánto tiempo una persona puede recibir el bono del estado antes de que ojalá en la mayoría de los casos pueda insertarse el sistema productivo y valerse por sí mismo? Eso justamente depende del registro social dos mil catorce y dos mil dieciocho. Entonces ahí es donde se fluctúa. Nosotros estamos este rato justamente estableciendo condiciones en donde por ejemplo en en el mes podrían salir veinte, treinta personas. En el año nosotros contabilizaremos por la carga adjetiva en el mes de diciembre y le podré contestar esto en el mes de diciembre para ver cuán efectivos hemos sido en los procesos de inclusión y exclusión. Pero ¿Cómo miden ustedes el momento exacto de excluir de la lista de beneficiarios del bono a las personas? Es a través del registro social. El Mies no maneja el registro social, es una entidad autónoma como funciona en todo el país, en todo en todo Latinoamérica. Usted ve Colombia, Argentina, todos tienen un registro social que no depende de el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo soy usuario del registro social. Ya. Yo agarro la métrica que puede estar entre nueve y el veinticinco por ciento que son porcentajes de de protección social de cero a nueve es de extrema pobreza, de nueve a veinticinco es pobreza. Yo puedo incluir muchas personas más si es que la métrica la la transformo de doce a treinta y uno. Se le extiende, claro. Se extiende el umbral de protección. Entonces, en ese sentido, lo que el registro social nos da es la data de quienes están incluidos en el registro social y esas son las personas que tienen cobertura social. Eso significa que en momentos nosotros podemos decirle cuando encontramos, como hemos encontrado en varios sectores, personas que merecen el bono. ¿Qué merece? ¿Qué hacemos? Lo que hemos dicho es levantamos una alerta y articulamos un proceso de protección social y notificamos al registro social. Ahora, se van a tener objetivos, proyecciones del número de personas que se acogen a esos a esos bonos de desarrollo humano con la finalidad de ustedes mismos poder medir, digamos, cómo se cómo se está trabajando con con esta gente para que efectivamente puedan ser insertados en la actividad productiva, es decir, medir su trabajo y la la eficiencia con la cual se está desarrollando ese trabajo. Sí, como el ministerio está dividido en dos viceministerios. El uno es el de inclusión económica y social. El de inclusión económica que establece justamente acciones vinculadas a ser más efectivos en cuanto a buscar un camino económico para las personas que salen de pobreza. Un proyecto de vida. Su proyecto de vida. Sí, y los de atención donde están los niños, donde están los adultos mayores. Grupos vulnerables. Los grupos de atención prioritaria. Prioritarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la proforma presupuestaria, y yo les leía varias cifras, muchas personas dicen cosas que no están apegadas, veía en las redes sociales, hoy día decía, es que van a disminuir las atenciones a los niños de cero a tres años. Yo les respondo, no es así. En el dos mil diecinueve atendimos doscientos ochenta y cuatro mil niños. En el dos mil veinte atenderemos a trescientos ocho mil. De cero a tres años, la primera infancia, que es lo que establece un proceso en el cual se encamina a un proyecto de vida de un niño. Entonces, lo haremos igual a través de los GATS, a través de las prefecturas, de una articulación con fundaciones, con organizaciones, organizaciones barriales. Conozco uno en Carapungo, que funciona muy bien, perdón, en el comité del pueblo, se tiene doscientos veintiséis niños, tienen métrica de desnutrición, tienen análisis de peso, tienen médicos constantes por parte del Ministerio de Salud, el proceso de atención es integral, tienen nutrición ahí mismo, tienen doble proteína, justamente para evitar y romper con la desnutrición infantil. Entonces, en ese sentido, es importante decir que este año hemos reducido cuatro puntos en la pobreza por ese extrema, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Nos falta mucho por hacer, sí, pero el presidente ha dicho, nosotros no descansaremos hasta y sobre todo no sacrificaremos la proforma presupuestaria porque la inversión social es lo más importante y es el legado que él dejará a las futuras generaciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se ha reducido mil ciento sesenta y seis millones de dólares de la proforma del dos mil diecinueve, cuatrocientos en temas de personal, pero no no nos reducido ni un solo médico, ni un solo profesor, ni un solo policía, sino más bien desde la carga adjetiva, que es eh la gente de contabilidad, que la es lamentable. Administrativos, asesores. Pero eso es lo que corresponde a un país que enfrenta una situación económica difícil. Señor ministro, hablemos brevemente de las brigadas del plan toda una vida, ¿cómo ustedes mapean el país y deciden a qué provincia, a qué comunidad, a qué sector visitar, y qué llevar? Mire, el qué llevar en función de las necesidades que que tienen cada comunidad. Una cosa es Kangawa, una cosa es Sichos, Saquisilí, otra cosa es Milagro, otra cosa es Durán, otra cosa es Cuenca, otra cosa es Girón, otra cosa es el el oro. Tienen diferentes necesidades. Tienen distintas necesidades. Las brigadas solidarias son un es un encargo del presidente que no tiene que ver con la Secretaría Técnica Plante de una Vida, y hay una confusión. La Secretaría Técnica Plante de una Vida está conformada por un funcionario del Mies, por un funcionario de la Secretaría Técnica, y un médico del barrio, que asisten a la familia de forma integral. Si hay una persona con discapacidad, un niño, un adulto mayor, la vacunación del niño, la escolaridad del niño, porque cuando se le da un bono, por ejemplo, tienen necesariamente que los niños asistir a la escuela. Entonces, esa atención que le damos con 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 la Secretaría Técnica del Plante de una Vida corresponde visitar a adultos mayores, a personas con discapacidad, y demás. Las brigadas solidarias son un proyecto que establece condiciones en donde, para decirle un ejemplo, en sectores campesinos rurales, lo que se han quejado y dice, un día viene el del Mies, otro día viene el del médico del barrio. Nos hacen perder hasta tiempo. El tercer día viene el del Ministerio de Educación. El cuarto día, dice, viene el veterinario del Ministerio de Agricultura. Y el quinto día le ven a Ban Ecuador pasando con sus camionetas en en bocería sobre los créditos que 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 tiene Ban Ecuador. Y claro, cuando hicimos este diagnóstico, decían, ah, es que el trámite Ban Ecuador es difícil, por eso nos vamos a la cooperativa. Pero la cooperativa tiene un un crédito del veintiuno por ciento, crédito caro. Ban Ecuador tiene, por ejemplo, para mujeres emprendedoras, del cinco por ciento. Y no llega a más del once por ciento. Entonces, la economía de hogar, sin duda, se ve supeditada y afectada cuando tienes una deuda al veintiuno por ciento. Entonces, cuando hice, cuando vi esto, la primera semana, lo que hicimos fue decir, tenemos que trabajar más intersectorialmente. Y el presidente dijo, efectivamente, vamos a tener que, tiene que ir el médico del barrio con medicina. Ya voy a contar un ejemplo lindo que se dio en Taday. Por su parte, va el MIES, pero se hace cargo no solo del niño, sino del adulto, del adulto mayor. Va el IEPS, en donde se pueda hacer proyectos comunitarios con distinta cosmovisión, por ejemplo, desde la cosmovisión indígena misma. Nosotros no queremos decir, este es el proyecto desde el escritorio, sino desde las realidades que tienen, como decíamos, con las mujeres emprendedoras de Pindilí y de y de esta zona. Que ellos tienen una posibilidad y tienen un saber ancestral. Y respetamos eso. No queremos homogenizar la política pública de de bienestar social o de inclusión económica y social, sino queremos tener las distintas visiones para la construcción de una política social mucho más heterogénea, donde está, esté la voz de los afroecuatorianos, esté la voz de las personas montuvias, de los del sector indígena. Entonces, yendo intersectorialmente, va el del MAJ y le da atención a veterinaria y agropecuaria al sector. En Milagro no nos pidieron eso. Es otro tipo de atención. Ahí nos pedían, por ejemplo, el médico del barro, con medicina. Entonces, así funcionan, son intersectoriales, Banco Ecuador nos acompaña a todo lado, con crédito preferente, simplificaron los trámites, entonces, es una iniciativa que realmente ha servido y que está generando buenos resultados en el territorio. Ministro, con relación al plan Toda una Vida, al fin de semana, tuvieron ustedes problemas con una brigada cuando estaban en la comunidad de Tigua, intentaban pasar justamente por parte del líder de 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 la Conalle, de Jaime Vargas, impidió ese paso. ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí en esas comunidades? Primero. Segundo, como usted hace un momento nos decía, a veces son ustedes contactados para cubrir, cumplir, ayudar con algunas necesidades. En este caso, ¿fueron contactados ustedes o decidieron ir hacia esa comunidad porque sabían que se necesitaba que ustedes estuvieran de alguna forma presentes? Y mi tercera pregunta es, ¿por qué ahora que también justamente fue una de los de las inquietudes de de Jaime Vargas, de la comunidad indígena, que en ese momento no quería dejarlos pasar, supuestamente no han estado allí antes y en este momento decidieron ingresar? ¿Por qué? Yo le voy a decir una cosa, yo quiero minimizar el tema de lo de Jaime Vargas porque yo creo que no hay que profundizar las las acciones de 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 separar más las posiciones. Yo lo que creo es que sí tenemos que ubicar en el territorio donde vivimos y la constitución que nos ampara a todos. Primero, vivimos en un estado de constitucional de derechos y justicia, que es un Ecuador de paz sin violencia, y lo que vivimos once días fue mucha violencia, y en eso creo que debemos aprender todos, todos los ecuatorianos, no pongamos el dedo en la llaga en ningún lado. Sin embargo, eso no puede ocurrir nuevamente. El artículo uno de la constitución, y no me voy a poner abogado, pero sí creo que hay que decirlo. ¿Qué dice el artículo uno de la constitución? Libre movilidad. A todos. Primero que vivimos de un estado unitario. Uno solo. Pluricultural, pero multicultural, y plurinacional. No es que hay dos estados. Es que tenemos diferencias, y que esa multiculturalidad y la plurinacional nos tienen que llegar al encuentro, no a dividirnos más, no generar más resentimiento. No veo yo como un dirigente puede tener un vocabulario tan so es para dirigirse a las personas. Me parece, ya no entiendo, porque señor Vargas decía, nunca llegan a las comunidades. Hoy llegamos a las comunidades y se queja. Entonces, no vamos. Después van a a a a a decir que los ministros no hacen su trabajo. No entiendo. Ahora dice que llegan a dividir. Pero si es que la comunidad y si es que ellos están conscientes de su fuerza, nadie les tendría que dividir. Déjenos llegar con solidaridad a la gente, nada más. Nos dicen que tenemos que coordinar con las comunidades antiguas. Estuvimos ya dos veces. Estamos queriendo armar procesos asociativos, proyectos comunitarios. El IEPS dice dónde y cómo lo hacemos. Solo hagamos que las las encadenamientos de negocios sean adecuados. Entonces le digo con franqueza, no le entiendo. Y la gente de la comunidad antigua, ¿cómo toma la participación del estado? Bien, bien, en todo lado, en Milagro, en Durán, estuvimos con el presidente en Durán, la gente contenta, ¿sí? Y no es que estamos viendo a las comunidades indígenas. Estamos viendo a todo el país. Yo estoy recorriendo todo el país. FM Mundo, a mí, ustedes saben, me han invitado varias veces desde hace un mes que estoy en el cargo, y no he podido venir porque paso en territorio. Porque esa es la vocación que el presidente me ha encomendado. Yo cuando estaba en la Secretaría de Corrupción pasaba aquí, pasaba en Quito, porque ese era mi centro de operaciones. Sin embargo, en este caso, tenemos que atender, si es que nos hemos equivocado, no hemos estado presente en el territorio, tenemos que tomar y aprender de lo que justamente ocurrió. Llegar con el bono de desarrollo humano a gente que no tiene, crédito de desarrollo humano a gente que no tiene, utilizar los los recursos que quedan en depósito en la SENAE. La aduana del Ecuador incauta muchas veces cosas de contrabando, contravenciones y demás, y poder atender con eso a la gente me parece que es un acto de solidaridad. Yo no sé cómo voy a hacer, y esta es una pregunta que me estoy haciendo, la próxima semana vamos a lanzar una campaña de mendicidad, que que se hace casi todos los años, es no tener niños en la calle, explotados por algún mayor que está atrás, siete niños, ocho niños que piden una yora, un dólar, un cinco, cincuenta centavos, o algo de comer, frente a redes de gente que son tratantes con fines de mendicidad, que están atrás de ellos, y que hacen un negocio de la solidaridad que en que 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 hay en el Ecuador. Vamos a tener un fenómeno social, hay ciudadanos de Venezuela en el Ecuador. Pero ¿Qué van a hacer? Claro. Esta es una responsabilidad del Estado, digamos, evitar la mendicidad. Claro, pero es de todos, es de ustedes como medios de comunicación, transmitir valores a la sociedad, es la principal, el principal elemento que ustedes tienen, siempre transmitir valores a la sociedad, decir, vean, la solidaridad tenemos que encaminarla de forma adecuada, vamos a ir a las comunidades a a a festejar la navidad, ojalá con las comunidades indígenas, ojalá con con los dirigentes comunitarios, ojalá con el señor Vargas, ojalá con el señor Isa, ojalá que que estas acciones sirvan para poner por fuera los intereses político-electorales del veintiuno, porque lo que el presidente Moreno siempre ha dicho, yo tomo decisiones de las futuras generaciones, no de las elecciones. ¿Cómo se van a festejar la navidad en las comunidades? Es un tema que nosotros estamos planteando, los jefes políticos, los tenientes, ojalá que las comunas, los cabildos, nosotros reconocemos las 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 autoridades indígenas, pero nos tienen que dejar trabajar para buscar que las acciones no sean que pongamos en riesgo a niños en las calles, que pongamos en riesgo en la feis de diciembre, en época de navidad, niños con frío, niños con hambre, niños explotados con fines de mendicidad. Pero ministro, ¿se van a hacer operativos de alguna forma para justamente evitar que esto se dé? Porque la ciudad está llena de de adultos, incluso utilizando a los niños, que eso trata de personas, además está tipificado en 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 el COIP, y eso lo hacen ante la vista y paciencia de policías, porque yo los he visto, que no hacen absolutamente nada al respecto, por ejemplo. Nosotros tenemos que ser como mí, esos temas de prevención, sin embargo, mañana tenemos una reunión intersectorial, no solo con, por ejemplo, hemos hablado con el concejal Bernardo Abad, y con la directora de desarrollo social, no me acuerdo, si es que es el nombre, me sabrá disculpar, la señora Díaz, para poder tener acciones articuladas, porque el uso del suelo de quién es, del municipio, los temas de seguridad de la Policía Nacional, los temas de investigación criminal de la fiscalía, las acciones de inclusión, y sobre todo, de buscar solidaridad en los territorios del MIES. Todos, el Ministerio de Educación, a través de los centros educativos y los estudiantes, ustedes como medios de comunicación y representantes de los medios de comunicación, sensibilizar a que dar una moneda es hacerle daño a un niño, ¿sí? Que va a haber solidaridad, sí, que vamos a tratar de llegar a las comunidades, que vamos a llegar a las comunidades, porque somos gobierno y somos Estado, y por eso es que yo fui enfático en decir, podemos tener cualquier diferencia, podemos tener diferencias desde la perspectiva que ellos han planteado económica, ¿sí? Pero nosotros somos gobierno, y nosotros ganamos elecciones, y para que ellos puedan poner su modelo económico, tienen que ganar las elecciones. Entonces, y todo háganle en función, todo lo que puedan hacer, háganlo con protestas, no tenemos problemas de la protesta, pero no quemar la Contraloría, ni quemar el canal Teleamazonas, ni generar la violencia que perpetraron en contra, no solo de un periodista, en tu caso, y por lo cual nosotros tenemos sentido y hemos estado preocupados por tu salud, sino de muchos periodistas. Yo creo que este, esta muestra de lo que pasaron estos once días fue un intento de golpe en el cual estuvieron vinculados el sector correísta, en donde también el movimiento indígena tuvo una acción, creo que importante, porque el día que podían marchar con los correístas, ellos se deslindaron del sector violento, de mercenarios, inclusive de otros países. Entonces, creo que eso también nosotros siempre lo hemos valorado, no es lo mismo, pero sin duda, existieron actos de violencia también del sector, y eso creo que le hace daño al país. Creo que esa discusión la tienen que establecer también en la Asamblea, en la Contraloría, en la Procuraduría, en todos los poderes del Estado, en la comunidad, en el barrio, en la posibilidad de construir un país que no llegue a esos niveles de violencia. Son las expresiones del abogado Iván Granda, él es ministro de inclusión económica y social, dándonos cuenta de la gestión que en esa materia está desplegando hace un mes al frente de ese ministerio, y de los dineros que tendrá este ministerio para hacer obra social durante dos mil veinte. Queremos agradecerle, abogado Granda, por habernos atendido. Un placer también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.